Ya Barbie, pues antes que todo, hasta más para acá. Pues felicidades porque te incorporas a las estrellas. Sí, pues un nuevo reto. Como cuando le dice lo de la máscara, que no, no, eso de cantar no se nos da. Pero no hay que, hay que perder el miedo, ¿no? A hacer nuevas cosas, a no quedarnos con las ganas de hacer algo. Y esto lo voy a aprovechar porque llevo a tener clases de baile particulares. Es el reto al que te vas a enfrentar porque hay lesiones y hay... Sí, bueno, ¿qué te puedo decir como boxeadora? Ya. O sea, a final del día todo, yo creo que cualquier disciplina conlleva algún riesgo. Hay que prepararse bien, hay que hacer las cosas, ser muy disciplinados. Y pues hacer las cosas bien para evadir todas estas cosas. Oye, ¿y te merece alguna opinión sobre la situación que se ha generado entre el juez y mi libertad palombo? Que ya está demandas hay de por medio, por situaciones de hostigamiento, de acoso. Sí, no, no estoy muy enterada de eso. Pero híjoles, no sé qué está pasando a mi juez. Apenas hablé con ella, yo creo que ella también está con mil cosas en la cabeza que no sé. Pero voy a checar eso, qué onda y espero que todo esté bien con Wendy. Lo que pasa es que sus fans la cuidan tanto que la actriz Libertad Palombo ha hecho unas declaraciones que no le parecen lo que ha venido a tener la televisión. Y entonces las fans de Wendy ya la amenazaron de muerte. Ay no, 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 no. También hay que... Miren, nada más meten a problemas también a Wendy. Hay que ser muy cuidadosos y realmente si la quieren cuidarla, ¿no? Y sabes qué, si no te gusta algo que hace alguna persona, pues le doy la vuelta y listo. O sea, como lo dijo Wendy, aquí hay para todos. El sol sale para todos y hay que hacerlo de esa manera. Y Wendy yo creo que es de las personas que lo ha dicho, ¿no? O sea, no voy a pelear, no voy a estar discutiendo y si en su momento de frente lo harán las cosas. Pero yo creo que al final del día, bueno, es contenido, dicen. ¿Qué es lo que sucedió con Poncho, con Sergio, en estas situaciones que ya nos has compartido y expuesto? ¿Se arregló algo de las burlas que en su momento te hicieron dentro de la casa? ¿O ya está más cerrado? Ay ya, yo la verdad que como ellos me lo dijeron, es un juego y así lo dejé. Lo que pasó en la casa se quedó en la casa. Como se los dije, lo que pasa en Las Vegas se queda igual aquí de esta forma. Creo que trato de portarme en profesional. Yo nunca había pisado tanto tiempo ese terreno que es el espectáculo. Pero estoy aprendiendo y bueno, imagínense qué maestro estuve ahí, ¿no? Un Sergio, un Poncho, una Raquel Vigorra, que tantísimos. O sea, personas que realmente me están enseñando y estoy tratando de aprenderlo mejor. Y bueno, tomarlo bueno, dejarlo malo y seguir trabajando. Aquí afuera, perdón. Es mejor que rota los arruines aquí afuera, ¿no? Ándale. Ah, sí, ya quedamos que por ahí íbamos a hacer algo en el rin. A ver, no se echen para atrás, canijos. Vamos a hacer algo. ¿Sabes qué te dijeron de esta invitación? Sí, no, Poncho desde antes dijo que a ver qué hacíamos en algo de una función, de influencer, de cosas así, eso. Que estaría genial, ¿no? También invitando a la gente que conozca un poquito más del boxeo, que se dé cuenta que el boxeo es una profesión. Disciplina. Es una disciplina, que es un arte que si lo practicas no se juega. Realmente pones en riesgo tu vida. Así es que que conozcan un poco más del boxeo y las personas que realmente lo practican son personas que, que mi respeto es para todos ellos. ¿Pero a quién le plancharías un traje de todo lo que te hicieron a esos? ¿A quién te aventaba la neta? Pues con todos me aventaría dos rounds. Que me los formen. Ah, no es cierto. Un besote a todos. Besos, ¿eh? ¿Te parece alguna opinión? El Canelo Álvarez dice que para él el dinero nunca ha sido prioridad de todos los millones que tiene. ¿Cómo boxeadora ves reales? Yo creo que, mira, te voy a ser sincera, yo a veces también lo pensé así. A mí la pasión de subirme a un ring, poder sacar muchas de las cosas que uno vive. Como un boxeador realmente tiene la necesidad de salir adelante, de buscar un mejor camino para su familia. De momento no lo ves tanto, así que puedan caerse los millones. Pero se va trabajando y yo creo que Canelo lo puedo felicitar más por ser un buen negociante, una buena persona que se dejó manejar muy bien para negocios. Y yo creo que al final del día la disciplina, el esfuerzo, el trabajo que puso él en esto lo llevó a tener lo que tiene hoy. Porque te pueden poner las cosas en bandeja de oro, pero si no lo sabes hacer y si no te metes al 100% más en una disciplina como es el boxeo, no tienes nada. Pero soy una disparidad, ¿no? No, sí, sí. Y ahí que si no me digan y yo no estoy diciendo que quiero ¿por qué le pagan más al Canelo que a mí? No, simplemente a las mujeres nos pagan una mierda a comparación de lo que le pagan los hombres. Y lo voy a seguir diciendo porque es la verdad. No sé si eres millonario, porque millonario ya es. Exacto. Dijimos que dentro de la casa había algunos cariñitos con Nicola, ¿no te gustaría intentarlo con él? Es que no sé, Nicola ya como cuando lo vi, ya como que con la Wendy dije, no, ya no. Ay, no es cierto. Ay, es por eso. Perdona, salió. No, mani. No. No. No.